A ver, yo quiero que dejemos algo muy claro por aquí y es que pese a todo, el amigo Don Moisés Llorons es un tipito bastante, bastante interesante. Me voy a correr un poquito para acá, a ver si quedo más frontal. Es un tipo bastante interesante porque siempre deja perlitas, deja perlitas allí para colocarle en su sitio y bueno, nunca se escapa de sus manos ni de nuestras manos reírnos de un tipo como este que es un absoluto desquiciado. A la hora de alabar absolutamente todo lo que tenga que ver con el Barça y querer ridiculizar todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. En este caso pues no ha sido la excepción, hemos valorado nuevamente lo que ha sido el programa este de la Liga al Día que es un programa bastante chistoso, largo pero a veces divertido y con un tipo como Moisés Llorons yo creo que las risas están aseguradas. Así que bueno, no me quiero enredar mucho más con esta intro, vamos a pasarnos a reírnos de este señor porque la verdad es que vale la pena un montón. En este primer clip le preguntan algo que bueno, creo que guardé el clip con todo y pregunta para que podamos entender una cosa y realmente es relacionado con el Barça y con don Xavier Hernández que ojalá por cierto vuelva. Esto de tantos goles han marcado 27-29 goles en los últimos 7 partidos y entonces ¿esto es de flick o esto empezó con Xavi? A ver, buenas tardes a todos, evidentemente los resultados son de flick, pero yo creo que Xavi dijo una abuellita importante consiguiendo hace dos años el título de Liga, demostrando que el equipo podía defender muy bien porque hubo aquella época del unocerismo que tanto hablaba la gente y bueno, pero lógicamente ahora esto es mérito primero de la plantilla, luego del entrenador y el presidente también se le tiene que dar su lado de crédito, puesto que la apuesta inicial del presidente era Xavi Hernández, acabó sucumbiendo a la puerta a las presiones de alguno de sus asesores, apostó por flick y flick le ha puesto orden y sentido a una temporada que realmente al inicio teníamos muchas dudas de por dónde podía ir el Barça. Claro, pero es que cuando estaba Xavi, Lewandowski, por lo menos en el último año, no rindió como está rindiendo el Polanco, ni qué decir de Rafinha. No, totalmente de acuerdo, pero sí que fue Xavi el que en un momento apuesta, coge la herencia de Koeman y le da la apuesta a Gabi, con Xavi debuta a Kubarsí, con Xavi también debuta a la Minyamal, es decir, que son futbolistas que llegan al momento de Hansi Flick ya con un bagaje de partidos en la élite y eso evidentemente no se le puede negar a Xavi Hernández. Es que me parece increíble, básicamente lo que está haciendo Hansi Flick, le están colocando una medallita a Xavi Hernández, que es que mira, yo creo que detenernos a pensar, a ver, lo de Gabi está por verse, a mí me parece que es un futbolista que sí, que corre mucho, que es un carnicero, por cierto, y lo que tú me quieres decir, pero es un futbolista que a día de hoy, obviamente no es la Minyamal, que Xavi haya debutado a no sé quién, a no sé cuál, debutó a la Minyamal porque lo hubiera hecho debutar hasta el mismísimo entrenador ciego, es que cualquier entrenador que haya visto a este chico con las condiciones que tiene, lo hubiera hecho debutar, es que si no lo hubiera hecho debutar Xavi, lo hubiera hecho debutar también en este sentido Hansi Flick y además todo esto recuerden que es porque Xavi Hernández pidió fichaje, no se los dieron porque el Barça estaba y lo sigue estando en una situación delicada, que no se nos puede olvidar que toda esta situación que obliga al Barça a utilizar estos canteranos, que ya veremos cuántos de ellos van a ser parte del equipo cuando económicamente medio se pueda fichar, está por verse, es que si lo sacamos por lo menos la delantera del Barça, que para mí es lo que está siendo la clave porque está tapando la vergüenza que es la defensa del Barça, es un equipo que está reventando todas las porterías, pero si por alguna razón estos chicos dejan de meter goles, el Barça le metió dos goles al Estrella Roja, si ellos meten un solo gol porque se les desafina un poco la puntería, ese partido lo pierden o si les meten dos, que ya es bastante, ese partido lo empatan, entonces les estoy diciendo esto, esto, si nos ponemos a pensar, el único de la cantera que está en la delantera es la Minyamal y curiosamente la Minyamal es el que menos goles producidos tiene de los tres que están arriba, entonces aquello de la cantera y de Xavi es que a mí me sigue sonando demasiado increíble, pero como les digo, esto para intentar tapar un poquito la vergüenza de lo que significó Xavi Hernández, Xavi Hernández es uno de los tipos más mediocres que han pasado por la institución del FC Barcelona, al menos en el aspecto de entrenador, no lo van a reconocer efectivamente jamás en la vida, pero es que es una realidad lo de Xavi Hernández, fue mediocridad pura y dura. Vamos a colocar ahora muchachos este otro clip que también me pareció bastante curioso para analizar. ¿Cómo han mandado un mensaje? Ojo porque aquí van a hablar de algo que coloca Militao y me parece bastante curioso. Y pues quiero presentárselo a ustedes porque ha dicho, sabemos la exigencia de defender el escudo del Real Madrid, debemos y podemos dar mucho más, pero quien crea que vamos a bajar los brazos es que no conoce nuestra historia. ¡A la madre! Chao, chao. A ver, la previa... Un chao, chao de manual, un chao, chao de asistente de prensa, y un chao, chao, yo creo que hasta irrespetuoso. Porque después del papelón que están mostrando algunos futbolistas del Madrid, entre ellos Militao, que digan, sabemos lo que significa defender la camiseta del Madrid, y estás teniendo esas actuaciones, es un chao, chao de manual lo que acaba de hacer el Militao. Que se quiera su departamento de comunicación o la gente que tenga cerca, que quieran excusarse, no, porque tampoco es excusarse. Que quieran poner paños fríos, decir, bueno, ok, te lo compro. Pero un jugador profesional no puede decir, sabemos lo que significa defender la camiseta del Madrid. Evidentemente que tienes que saber lo que significa defender la camiseta del Madrid. Evidentemente, como cuando al final de mes te viene la nómina, sabes lo que es jugar en el Real Madrid. Por lo tanto, al final, todo va en el paquete. Y si ahora estás jugando mal y ahora te caen palos, a comerte los palos. Me parece de locos, como les decía, la capacidad que este hombre tiene para criticar absolutamente todo lo que tenga que ver con el Real Madrid. En este caso, está criticando a Militao por una sencilla razón. Está jugando mal el Real Madrid. Militao para mí, y no sé si ustedes están de acuerdo conmigo, está siendo uno de los futbolistas más consistentes en lo que llamamos de temporada. Y mira que no está siendo una gran temporada, porque no está siendo una gran temporada. Pero repito, está siendo uno de los más consistentes a nivel, en cuanto a tratar de mantener el nivel, por lo menos decente, que significa llevar la camiseta del Real Madrid. Este tipo, a los futbolistas del Real Madrid le critican si salen a hablar, si no salen a hablar, si no dan declaraciones, y si dan declaraciones. Es increíblemente aberrante la facilidad con la que se critica todo. Por cierto, este Madrid, este Madrid, estando a seis puntos, porque los otros tres son virtuales debido a que se tiene un partido menos, y con muchas posibilidades todavía de clasificar a Champions, está siendo mucho mejor que muchas de las facetas del Barça de Xavi, y ahora este señor nos está diciendo que lo de Xavi prácticamente fue un éxito. Es que les estoy diciendo, para criticar al Real Madrid, si el futbolista sale, si no sale, si se queda callado, si no atiende a los medios de comunicación, lo critica. Si sale a decir que deben dar mucho más, también se le critica. Por cierto, dice que ellos tienen que saberlo, y que habla sobre todo del tema a nivel económico. A nivel económico que sí, que te das cuenta cuando juegas en el Real Madrid, porque a nivel económico donde llega la nómina. Sabiendo que el FC Barcelona, si algo tiene, es los salarios más altos de Europa, y que no están ni cerca de estar equiparados con el rendimiento que ha ofrecido esta institución a nivel deportivo, económico, social, absolutamente de todo en la última década. Es que me parece ridículo. Y una de las cosas que me parece llamativa es que, bueno, podremos hasta incluso estar de acuerdo en muchas de las cosas que este hombre menciona aquí. Pero lo que me parece curioso es que por qué no se critica al Negreira Fútbol Club, que bastante peor lo está haciendo, con la misma vehemencia con la que se critica cualquier cosa que haga un futbolista del Real Madrid. Continuamos. Y es que, claro, perdona, yo a lo que decía Rodri, yo creo mucho más grave lo de Vinicius, y en parte lo de Mbappé, de no seguir el trabajo defensivo del resto de los compañeros, que el hecho de que Mbappé no la meta, o sea, no la meta en la portería rival. Si no la mete, ya la meterá en la portería rival. Además, él sí hace algo, rematar siempre entre los tres palos. Eso es así. Y además, hay que tener en cuenta que esto es 50%. Es decir, 50% es acierto tuyo o 50% es acierto del portero, que también juega, lógicamente. Que no solo por ser Mbappé los remates a portería tienen que ir dentro, que los porteros rivales también juegan y también se preparan para detener los tiros de todos los futbolistas entre ellos y Mbappé. Ahora, liderados por Vinicius, es verdad lo que dice Rodrigo. Y lo que hemos estado destacando desde el primer día aquí, se han de correr atrás, porque si no, el equipo se rompe, se alarga, se hace muy largo, y luego los rivales se aprovechan. Yo creo que el Madrid... Ahí está una de las cosas que me parece llamativa. Si se percataron bien en lo que estamos escuchando, él dice que le parece mucho más grave lo de que Vinicius no corra para atrás, que es lo que ha dicho. Y dice, Mbappé en menor medida, cosa que es totalmente falso. Vinicius defiende, puede que no sea una eminencia defendiendo, pero se le ve mucho más actitud y falta revisar las estadísticas de cualquiera de estos dos para darse cuenta de la diferencia abismal que hay entre Vinicius defendiendo y Mbappé defendiendo. Es que es grotesca, es grotesca. Incluso estaba viendo un video, creo que fue de Iñaki, en la que se ve que Mbappé es de largo el futbolista más flojo a la hora de defender que se ha visto en la última década en el fútbol español. Es increíble. Ni siquiera aquella famosa portada de Messi correr es para genios le alcanza, es mucho más ese Messi que el propio Kylian Mbappé. Y después dice que es mucho más grave que Vinicius no defienda después de generar, por ejemplo, lo que generó contra el Barça Dortmund, generar lo que ha generado, por ejemplo, contra el Milan, que generó la única ocasión del Real Madrid con aquel penalti o el único gol realmente. Y que Mbappé no le preocupa porque ya las meterá. Pero ¿qué decía este sinvergüenza sobre Vinicius cuando a Vinicius le costaba definir cómo que lo de Mbappé después de estar consagrado, de haber roto las redes que le ha dado la gana después de lo que cobra, después de lo que nos ha hecho esperar? ¿Cómo que no es grave que no meta las bolas? Es que me parece que está el portero. Por favor. Es que les estoy diciendo y esto no es por defender a Mbappé. Esto es una obsesión desmedida que tiene este hombre al punto de que es incapaz de darse cuenta que, lo dijo al principio, en menor medida que Mbappé no defienda, pero sobre todo por Vinicius. Es que no, ¿cómo te haces llamar periodista cuando ni siquiera te detienes a averiguar la semejante estupidez que acabas de decir? Es que les estoy diciendo esto ni siquiera es por Mbappé. Le da exactamente igual a Mbappé. Y si Vinicius acaba de salir, termina saliendo en algún momento del Real Madrid, que no te quede ninguna duda, ellos van a ir por Kylian Mbappé. ¿Por qué? El problema es que saben que a Mbappé darle palos ahorita no vale la pena. En ese sentido, tienen que intentar joder al que está ahí, que no es otro que Don Vinicius Jr. y que, bueno, ya debería ser un balón de oro. Pero es que les digo, es impresionante. Este es el nivel al que estamos expuestos de estos periodistas del siglo XXI. Es increíblemente absurdo. Y ahí es donde yo digo que Rodri Faes es demasiado tibio. Es que yo no me aguantaría, de verdad, un compañero tan mentiroso y tan manipulador. Cerramos con dos cositas rápidas. ¡Claro! Con tantos moretones. Esto es una pregunta que le hacen sobre la lesión que tuvo Cubarcy, por cierto, terrible. Ojalá que pueda salir lo mejor librado posible. Aunque, bueno, parece que ya está bastante mejor. Pero mucha atención a esto. Bueno, está para... Hoy se ha ejercitado... Bueno, ha estado con sus compañeros en la fiesta deportiva. Se espera que pueda participar el domingo en Anoeta, si así lo considera Hansi Flick. Un Cubarcy que tiene más puntos en la cara que el Madrid en la Champions. y eso es así. Tiene 10 puntos y el Madrid tiene 6. Por lo tanto, un Cubarcy que le queda esa cicatriz de guerra. Ahí está lo que les estaba diciendo. Está absolutamente desquiciado. Obviamente están subiditos y uno puede llegar a entenderlo. Llevan... ¿Cuánto tiempo lleva esta gente tragando? Tal vez 10 años. Es que es absurdo lo que están tragando. Es de las cosas más locas que hemos visto durante muchísimo tiempo y bueno, la realidad es esa. De todos modos, aquí no hay más que añadir. Como les decía, llevan tanto tiempo tragando y tragando y tragando con todo el desastre que es el Palanca Fútbol Club. Es hasta entendible que tomen este tipo de actitudes. Y bueno, vamos a ver. Digo que la temporada es larga. Ojalá que a Ancelotti le dé la vuelta a todo esto. Si se va a mantener o si se va a cambiar el entrenador que venga. básicamente que tenga la suficiente experiencia o la capacidad para darle la vuelta a esta situación y taparles la bocota a estos sinvergüenzas. Pero bueno, como les decía, no vamos a volvernos muy locos con esto porque sabemos qué clase de gente es. Aquí me gustaría que cerráramos con esto, muchachos, porque me pareció bastante increíble. Listo, listo, listo. Esto señala suficiente para despedirlos y agradecerles haber estado en esta edición. Se imprime ya y el lunes nos volvemos a encontrar. Chao, chao. Adiós. Balón de oro. Bueno, creo que es suficiente por hoy. Ahí vemos, como les decía, nunca va a ser por Mbappé, nunca va a ser por no sé quién, nunca va a ser por incluso defender a la Minyamal. Va a ser siempre para intentar joder a Vinicius Junior. Fijaron, en ese final absolutamente lamentable. Pero bueno chicos, hasta aquí este video, esperando por supuesto que lo hayan disfrutado, que me lo hagan saber en los comentarios, que me dejen su like, suscripción y lo de siempre. Gracias por acompañarme a la Madrid, nos vemos en un próximo video y chao, chao.